Música 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 Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo del 18 al 27 En aquel tiempo fueron a ver a Jesús alguno de los seduceos los cuales afirmaban que los muertos no resucitan y le dijeron Maestro Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano Había una vez siete hermanos el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos Lo mismo el tercero, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia Por último después de todos murió también la mujer El día de la resurrección cuando resucitan de entre los muertos ¿De cuál de los siete será mujer? ¿Por qué fue mujer de los siete? Jesús les contestó Están en un error Porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios Pues cuando resuciten de entre los muertos Ni los hombres tendrán mujer Ni las mujeres maridos Sino que serán como los ángeles del cielo Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés Aquel pasaje de la zarza en el que Dios le dijo Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos Están pues muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A Jesús le hacen una pregunta hipócrita No con el deseo de saber la respuesta Sino para hacer caer y dejar mal a Jesús El problema de fondo que plantea se refiere a la resurrección Esta vez lo hacen los aduceos que no creían en la resurrección Ellos pensaban que no hay otra vida Y que Dios premia a los buenos En este mundo con dinero y descendencia Ellos solo aceptan la ley escrita en Pentateuco El caso que le presentan es absurdo La ley del Levirato Llevaba hasta consecuencias extremas La de siete hermanos que se casan con la misma mujer Porque van falleciendo sin dejar descendencia Ellos entienden el más allá como una simple continuación de esta vida Jesús les hace ver que ahí no habrá ni matrimonio Ni procreación Pues todos serán como ángeles de Dios De quien reciben directamente la vida inmortal Y siendo inmortales no tendrán ya necesidad de procrear La institución matrimonial no tendría ya razón de existir Jesús aprovecha la circunstancia para afirmar La existencia de la resurrección Citando lo que le dijo Dios a Moisés En el episodio de la zarza Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Y agrega No es un Dios de muertos sino de vivos Optar por el Dios de la vida y por la vida misma Es un imperativo cristiano Y lo que debe regir nuestras vidas Es la esperanza de la promesa de Jesús No la seguridad que nos puede dar el dinero o poder o otra cosa Jesús nos ha asegurado a los que participamos en su Eucaristía El que me come tendrá vida eterna Yo lo resucitaré el último día La Eucaristía es comunión con Cristo Es la garantía y el anticipo de esta vida nueva La muerte no es nuestro destino Estamos invitados a la plenitud de la vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones